Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aula Austral. Hoy repasaremos la vida de un personaje central de la historia sudamericana, que es recordado tanto como prócer de Argentina como de Uruguay. Combatió contra diversos imperios extranjeros, siendo protagonista en las guerras por la independencia de las Provincias Unidas. Fue el padre del federalismo rioplatense, que defendió la autonomía de los pueblos y luchó contra los que querían centralizar el poder entre unos pocos. Fue un caudillo amado por diversos pueblos, que como muestra de cariño lo apodaron como el padre de los pobres. José Gervasio Artigas nació el 19 de junio de 1764, en Montevideo, actual capital de la República Oriental del Uruguay, que en ese momento formaba parte del virreinato del Perú. Artigas se crió en el seno de una de las familias más acaudaladas de Montevideo. Su padre, Martín José Artigas Carrasco, era propietario de campos y fue el primer capitán de milicias. Su abuelo paterno, Juan Antonio Artigas, fue uno de los vecinos fundadores de la ciudad. A los 12 años se trasladó al campo, en donde se relacionó con los gauchos y los pueblos originarios de la zona, los charrúas, de los cuales aprendió el uso de las armas y a jinetear. En 1797, Artigas ingresó como soldado al cuerpo de Blandengues de Montevideo. En este regimiento, Artigas participó del control de los avances portugueses y en la lucha contra el contrabando. Estando en la frontera con Brasil, Artigas se encontró con un esclavo afro-montevideano que había sido capturado por los portugueses, que Artigas compró para otorgarle su libertad. Desde ese entonces, Joaquín Lencina, apodado como el Negro Ancina, estuvo a su lado durante el resto de su vida, convirtiéndose en su mejor amigo. En 1806, durante las invasiones inglesas, participó bajo el mando de Santiago de Liñars en la reconquista de Buenos Aires y en la defensa de Montevideo. Luego de la Revolución de Buenos Aires del 25 de mayo de 1810, el gobernador español de Montevideo, Javier de Lío, le declaró la guerra a la Junta Revolucionaria, por lo que Artigas, el 15 de febrero de 1811, desertó del cuerpo de Blandengues y se trasladó a Buenos Aires a ofrecer sus servicios a la primera junta porteña. El gobierno revolucionario le concedió el grado de teniente coronel, junto a 150 hombres y 200 pesos, para combatir a los realistas de la banda oriental. Pocos días después, el 28 de febrero, sobre el Arroyo de Asencio, un grupo de revolucionarios orientales, comandados por Pedro José Viera y Venancio Benavides, dieron comienzo a la lucha armada contra los españoles en la banda oriental, hecho conocido como el Grito de Asencio. En abril, Artigas asumió el mando de la Revolución de la Banda Oriental, en donde repartió entre sus compatriotas las tierras y los ganados, que les iba quitando a los españoles. El 18 de mayo de 1811 derrotó a los realistas en la Batalla de las Piedras, lo que permitió el posterior inicio del sitio de Montevideo, donde Artigas fue aclamado como primer jefe de los orientales. El 20 de octubre, el primer triunvirato firmó un cese del fuego con el virrey español, en el cual se comprometía a retirar a sus tropas. Disgustado por el armisticio, Artigas comenzó lo que se conoce como el Éxodo Oriental. 16.000 personas en mil carretas cruzaron el río Uruguay con todas sus pertenencias, y se instalaron cerca de la actual Concordia entre ríos. A principios de 1812 se levantó el armisticio con el virrey, pero el primer triunvirato reemplazó a Artigas por Manuel de Zarratea como jefe de las tropas. Recién a fines de ese año, Zarratea fue reemplazado por José Rondó, que le devolvió su mando, para volver a sitiar Montevideo. Cuando se celebró la Asamblea del año 13 en Buenos Aires, la Banda Oriental eligió a sus representantes, en donde Artigas les dio instrucciones federalistas, como la de declarar inmediatamente la independencia, la redacción de una constitución republicana, igualdad de todos los ciudadanos, que el gobierno central respete a las autonomías provinciales y el establecimiento de la capital fuera de Buenos Aires. Estas posturas chocaban con las ideas centralistas del presidente de la Asamblea, Carlos María de Alviar, quien rechazó a los diputados orientales, por lo que Artigas abandonó el asedio de Montevideo y se ocupó en controlar el interior de la Banda Oriental. Por este accionar, el director supremo, Gervasio Posadas, tío de Alviar, declaró como traidor a la patria a Artigas y puso un precio de 6.000 pesos a su cabeza, lo que marcaría la ruptura de la Banda Oriental con la capital porteña. En 1814, José Artigas creó la Unión de los Pueblos Libres, también conocida como la Liga Federal, que además de la Banda Oriental, abarcaba a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba y los Pueblos de Misiones, que nombraron a Artigas como protector. La Liga formó un mercado común en el que se protegía a los productores locales, fomentando la agricultura a través del otorgamiento de tierras, animales y semillas, y liberó los impuestos de las maquinarias, libros y medicamentos. En enero de 1815, luego de la Batalla de Guayabos, Artigas recuperó la posesión de Montevideo y el 29 de junio del mismo año convocó en Concepción del Uruguay el Congreso de los Pueblos Libres, que contaba con representantes de todos los integrantes de la Liga Federal, en el cual se declaró la independencia de España y de todo otro poder extranjero, cualquiera que sea, como también sancionó la primera reforma agraria de América Latina, expropiando las tierras de ricos terratenientes para repartirlas entre los campesinos que la trabajaban. Las políticas federales artiguistas causaron pánico en la élite porteña y era tal el temor que causó la popularidad de Artigas que el director supremo de Buenos Aires, Juan Martín de Porredón, fue cómplice de la invasión del Reino Unido de Portugal y Brasil. Que en agosto de 1816 ingresaron con sus tropas a la Banda Oriental. El 20 de enero de 1817, debido a su superioridad militar, las fuerzas luso-brasileñas, al mando del general Lecor, vencieron al ejército de Artigas, quitándole el control de Montevideo. A fines de 1819, Artigas decidió que las fuerzas de Santa Fe, a cargo de Stanislao López, y las de Entre Ríos, lideradas por Francisco Ramírez, atacaran al gobierno porteño de José Rondó, mientras que él continuaría la lucha contra los portugueses en la Banda Oriental. López y Ramírez triunfaron contra Buenos Aires en la Batalla de Cepeda. Pero Artigas fue derrotado el 22 de enero de 1820 en la Batalla de Tacuarembó, lo que obligó su salida de la Banda Oriental, a la que nunca más volvería. Al mismo tiempo, Ramírez y López firmaron el Pacto del Pilar con el gobernador Zarratea de Buenos Aires, a espaldas de Artigas, que tomó el tratado como una traición. Artigas unió sus escasas fuerzas con las de Corrientes y Misiones, e invadió la Entre Ríos de Ramírez, pero fue derrotado definitivamente el 24 de junio de 1820 en la Batalla de las Tunas, luego de la cual Artigas debió marchar hacia el exilio en el Paraguay, donde vivió alejado de la política por 30 años. El 23 de septiembre de 1850, José Gervasio Artigas murió a los 86 años en compañía de su fiel amigo, el Negro Encina. El legado de Artigas es la lucha por la integración americana, traspasando las fronteras de los países en aras de la libertad de los pueblos. Si te gustó este video y querés saber cómo sigue la historia de Argentina, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!